Hola, hola por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema con el que muchas personas batallan en su día a día, un problema de salud mental que hoy en día está muy estigmatizado y de lo que poco se habla por vergüenza o por desconocimiento. Aquí en Inspírate Podcast estamos definitivamente para aprender y desafiar estereotipos juntos y la invitada del día de hoy nos ayudará a darle visibilidad y a comprender un poco mejor esta enfermedad y ayudar a aquellas personas que viven y sufren de depresión y batallan constantemente con su salud mental. Ella es Cristina Quintero Fernández, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, creadora de contenido que hace su debut con Yo Soy Garrick y narra la realidad de su vida diaria viviendo con un trastorno de salud mental. Una mujer valiente que está aquí para compartir sus herramientas para convivir con la depresión. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. La verdad es que sí estoy bastante emocionada por difundir un poco mis ideas relacionadas con este tema y ojalá que puedan ayudar a las personas que están escuchando. Que no se sientan solos si esto es algo por lo que han atravesado. Gracias, Cristina. Quiero contarles un poquito pues a mi comunidad cómo fue que llegué a conocerte y a tener esta entrevista porque esta es primera vez que desarrollo este tema Inspírate Podcast y definitivamente para mí es un reto porque yo no soy experta en el tema, no conocía el tema, nunca lo había desarrollado y para mí hablar de este tema contigo pues definitivamente quiero ser como cuidadosa, quiero ser responsable con el desarrollo del tema y llegué a Cristina porque mi primo Armando, abogado, me recomendó mucho pues tu historia, me habló de tu libro y me llamó mucho la atención cuando leí que es pues el retrato crudo de la depresión desde el punto de vista del paciente y me llamó mucho la atención porque usualmente entrevistamos a expertos, a psicólogos, a psiquiatras, a personas conocedoras del tema pero qué interesante poder entrevistar a una persona que lo puede contar desde su experiencia como paciente y definitivamente ahí fue donde quise contactarte, me enviaste tu libro y debo decir que me senté a leerlo y me lo devoré en una sentada, o sea, empecé a leerlo y me lo terminé en una sola sentada me llamó muchísimo la atención, primero porque se llama Yo Soy Garrick y a mí me llamaba la atención como que wow, ¿por qué se llama Yo Soy Garrick? ¿quién es Garrick? ¿de qué manera esto tiene relación con depresión? y leyendo el libro me enteré de qué se trataba, me envolvieron las cartas que le escribiste y cuando vi que él te respondió me llenaba de mucha curiosidad no quiero dar como muchos detalles porque la idea es invitar a todas las personas que están escuchando a que lo lean, pero definitivamente me gustó mucho porque primero me cautivó como plasmaste la historia tu historia a través de las cartas a Garrick, me dio una perspectiva de qué es tristeza y qué es depresión me permitió observar mi interior durante el libro y poder observar de repente a personas que me rodean porque me dio una perspectiva real de qué es una cosa y qué es la otra y también soy muy honesta, sentí durante el libro momentos en los que yo sentí dolor o sea, me dolía leerte pues también entendí lo mucho que me pude haber equivocado a lo largo de mi vida en momentos en el que subestimé qué es depresión porque definitivamente en momentos en el que mencionaste cómo personas te podían hablar a ti para que superaras eso sentí como que wow, yo he sido esa persona que he dicho hay que ir para adelante hay personas que pasan por una realidad peor, me sentí plasmada en esas palabras y wow, de verdad que fue un libro que me gustó mucho de principio a fin que recomiendo, creo que es un libro que debe leer todo el mundo porque no solamente personas que pueden estar pasando por la depresión sino porque esto es algo parte de nuestra sociedad y todos debemos leerlo y conocer del tema pero bueno, no se diga más, aquí la entrevistada eres tú y aquí he venido yo a desarrollar todo el tema inspirada por el libro que me lo leí de principio a fin vamos a empezar yo quiero definir lo que dice cuando buscas en internet qué es depresión, es una enfermedad o tranzorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas tú hablas mucho durante el libro que se trata de un desbalance químico hablas de desesperanza cuéntame Cristina, cuáles son los principales síntomas de un trastorno depresivo y cómo se diferencian de la tristeza común bueno, haciendo mi evaluación desde el punto de vista de paciente y no de experta en relación con la salud mental por supuesto hice toda una investigación con expertos de la salud mental cuando vino el tiempo de escribir el libro porque sí quería tener ese componente pero la principal, o sea, la esencia del libro realmente está en eso que tú mencionas en las cartas, en mi historia propia en cómo se ve los síntomas desde la perspectiva de alguien que los está padeciendo y la verdad es que yo pienso que la principal diferencia que existe es que los sentimientos se vuelven incapacitantes o sea, uno deja de poder continuar con las cosas simples de la vida diaria es un reto pararse de la cama, bañarse o sea, cosas tan sencillas como esas se vuelven impensables porque ese es el nivel de desesperanza y desganada que uno siente y exhausto, o sea, uno siente el cuerpo exhausto uno se siente frustrado, drenado mental y emocionalmente y cuando uno está en ese momento, increíblemente para mí lo más sorprendente es que cuando yo estoy en esos momentos yo siento que siempre me he sentido así o sea, siento que no ha habido ningún momento si no fuera porque lo tengo retratado en cartas, en diarios, en todo lo demás podría confundirme y pensar que toda mi vida ha sido solamente un episodio depresivo pero no, realmente porque los episodios son largos también entonces no hay manera de decir como que bueno, es que hoy me levanté bien y mañana me levanté un poquito más a veces el cambio es de pronto y es fuerte es fuerte porque incapacita, eso hace que sea difícil pertenecer a un ambiente de trabajo común como todas las personas o ir a trabajar de 8 a 5 es un poco más complicado y la verdad es que siento que esa es la principal diferencia que de repente uno puede lidiar con una emoción pasajera de tristeza apoyándose en sus amigos, en las buenas vibras, en las buenas palabras en todo esto que hablo en el libro del hecha para adelante es verdad, no es que esas cosas sean mentiras eso puede ser que ayude cuando estás en medio de un episodio de tristeza pero cuando tienes un trastorno depresivo esas cosas a veces pueden incrementar pienso yo que el sentimiento de culpabilidad por cómo te sientes y porque ves a las personas a tu alrededor tratando de ayudarte y no lográndolo porque realmente tú no te sientes mejor tú solo te sientes más frustrado ¿y cómo tú identificaste que era una depresión? porque pues a todas las personas que de repente nos están escuchando en estos momentos se preguntarán ¿cómo diferencio que me siento triste a estoy pasando por un trastorno depresivo? bueno, en mi caso sucedió la verdad es que no fui yo la que me di cuenta tuve la fortuna de que la verdad es que tengo unos padres que estuvieron muy muy pendientes por lo menos de mi estabilidad emocional y de mi salud emocional desde muy temprana edad y que estuvieron dándole seguimiento a eso y llegó un momento donde precisamente ya no se trataba de cosas como que ah, es que no tiene ganas de hacer tareas porque yo fui diagnosticada con el trastorno depresivo a los 17 años o sea, hace más de una década ya pero la verdad es que o sea, se volvió un tema de que ya no era que no quería hacer tareas o que no tenía ganas de ir a la escuela era que no me podía parar de la cama para ir que iba a la escuela y lloraba para que mi papá me fuera a buscar y no había una razón aparente o sea, no era como que yo podía decir no, lo que pasa es que me están haciendo bullying en la escuela y por eso no quiero estar o sea, no había una explicación yo no tenía cómo justificar mis pocas ganas de vivir entonces haber confesado eso en alto obviamente levantó una alerta para ellos y fuimos entonces a la psicóloga de la escuela y ella nos hizo la referencia a la psiquiatra que fue quien hizo el diagnóstico del trastorno depresivo pero sí es algo que identificó un profesional de la salud mental pero que de repente uno puede ir dándose cuenta con conductas como oye, de repente algo no está bien aquí si pasa tanto tiempo si es tan incapacitante los sentimientos de desesperanza o las frustraciones o el desánimo mira que ya no hace las cosas que antes le gustaban hacer ya nada le causa encanto o sea, esas cosas pueden ser indicativos de que algo más esté sucediendo y es momento entonces de buscar ayuda profesional Mira que mencionaste que el papel de tu familia fue clave y quisiera resaltar esa parte porque tú identificaste o pues con ayuda de tu familia sobre este trastorno en la edad de la adolescencia entonces es muy dado que cuando un joven está en su adolescencia se le atribuya al hecho de que esté en la adolescencia estos cambios de comportamiento y muchas veces de repente como papás y yo hablo desde el punto de vista de una hija como papás de repente es más fácil decir no, es que esa es la adolescencia o déjalo, ya se le va a pasar o, ¿sabes? tratar de salir del problema diciendo como que eso es parte de la adolescencia pero tus papás pues que valientes de decir aquí hay un problema y de buscar ayuda ¿qué tan importante tú consideras que es esta parte de cuando ves síntomas buscar ayuda y hablar del tema y abrir esta conversación? Sumamente importante considero yo la verdad es que en mi experiencia si me atrevo a decir que ese apoyo familiar y esa búsqueda de ayuda a la que ellos me llevaron porque la verdad es que uno no tiene voluntad a veces uno no tiene voluntad propia para buscar la ayuda pero ellos no quiero decir que me esforzaron pero o sea me llevaron hacia donde estaba la ayuda correcta y me ayudaron a entender qué era lo que estaba sucediendo conmigo con mi cuerpo con mi cerebro y por qué me sentía de la manera en la que me sentía y cómo podíamos repararlo o sea ese apoyo integral que ellos me dieron yo estoy segura que es lo que lo que me salvó la vida o sea yo estoy segura que he sido una persona sumamente afortunada de haber tenido unos padres que entendieron esa parte pero también sé cómo muchas personas no son tan afortunadas y yo pienso que es necesario abrir la discusión al mundo es necesario hablar del tema para disminuir los sentimientos de culpa que las personas puedan sentir por sentirse que tienen la posibilidad de tener un trastorno depresivo quitarle la connotación negativa al trastorno depresivo y darte la oportunidad de validar los sentimientos que tienes yo pienso que es clave para poder comenzar a realmente una recuperación genuina porque mientras no hagas eso de repente todos los intentos que puedas hacer son más como para tratar de apagar los sentimientos y eso no es saludable hay que sentirlos hay que atravesarlos y hay que sanarlos en lugar de sentir como como que o sea no puedo estar deprimida no puedo sentirme mal no puedo o sea siento yo que esa parte es importante saber que es necesario buscar ayuda en lugar de tratar de suprimir los sentimientos totalmente y ahora que hablas del tema de suprimir los sentimientos siento que hoy en día estamos más tentados a hacerlo porque estamos en un mundo hoy en día que con las redes sociales y cómo ha cambiado el mundo con la tecnología y la moda y el empoderamiento femenino es muy dado a que uno quiera de repente llegar a eso que tú hablas durante el libro de tener una doble vida de hacer pensar que nada está pasando porque las apariencias tienen que ganar entonces tú consideras que y me estoy adelantando un poquito consideras que hoy en día es más común llegar a tener esa doble vida y no solamente hablando del trastorno de la depresión sino que de repente apagando ese ruido interior esa tristeza ese enojo esa inconformidad o esos problemas que podemos tener en el día a día y disfrazarlos con vamos a subir una foto vamos a sabes las apariencias ¿no? Sí definitivamente siento que las apariencias son como una de esas cosas que busca adormecer los sentimientos busca adormecer la frustración busca adormecer el sentimiento de vacío y es triste es frustrante porque por lo menos para mí que bueno ya un pequeño spoiler del libro que de repente en algún momento sentí que estaba llevando una doble vida porque me gusta mucho el tema de las redes sociales de crear contenido fotográfico y todo lo demás o sea yo sé que cuando la gente ve mi perfil de Instagram no me asocian con alguien que tiene un trastorno depresivo pero es que eso no es algo que uno pueda ver a primera vista o sea el sentimiento que se vive es tan tan personal tan interno tan intrínseco al alma que en verdad la vitrina digital que son las redes sociales son solamente la superficie y a veces aunque la superficie se vea perfectamente editada la vida real no es así pero también como pacientes a veces nos cuesta imaginarnos que la realidad que vemos de las otras personas tampoco es tan perfecta como se ve entonces aspiramos a una perfección que realmente es una expectativa irreal porque la vida de nadie es perfecta la verdad es que todos ponemos los highlights de nuestra vida en redes sociales pero nadie pone las cosas tristes ni frustrantes ni cómo se sienten ni de repente si sienten ese vacío en el corazón la mayoría de las personas no lo escribe no lo no lo comparte y no estoy diciendo que tengan que exponer su alma en redes sociales pero también de repente no pensar que todo lo que vemos en redes sociales es así de perfecto y filtrado como se ve porque definitivamente es contenido que está específicamente curado para llamar la atención para causar alguna sensación de entretenimiento y la verdad es que si bien está súper bien todo eso no necesariamente es o no necesariamente refleja todo lo que somos en el interior claro creo que está la otra cara de la moneda porque si es verdad que debemos evitar tener esa doble vida en el sentido de que si estás pasando por un momento difícil tienes que abrazarlo aceptarlo y tratarlo pero también está la otra cara de la moneda que considero yo pues mi opinión que tampoco es justo condenarse o sea todo el mundo tiene problemas no está mal si quieres pasarla bien si quieres subir una foto bonita está bien o sea todos tenemos alta y baja momentos buenos y momentos malos pero no significa que porque estés pasando por un momento malo ahora toda tu vida tienes que enfocarla al momento malo si tú puedes tener un highlight en el día tenlo porque la vida se trata de eso de momentos buenos y momentos no tan buenos y vivir en ese balance y tú lo dices no ese salto de la luz y la oscuridad lo mencionas durante el libro y también es importante mencionarlo porque no quiero que se confunda de que ahora porque hoy tuve un mal día ahora tengo que ponerme todo el día en modo de negación oye si si yo puedo tener dentro de este día difícil un momento de luz y de felicidad y compartirlo también está bien pienso yo cuéntame Cristina cuáles son las causas más comunes de la depresión porque a veces pues cuando tenemos un momento difícil lo primero que uno hace es buscar culpables ¿no? o justificarlo de alguna manera como que bueno estoy pasando este momento duro en mi casa y por eso mi vida es así pero desde el punto de vista de un paciente que vive trastorno depresivo ¿cuáles son las causas más comunes de la depresión? bueno en lo que aprendí en mi investigación sobre el trastorno depresivo la verdad es que existen factores externos y existen factores internos intrínsecos a la bioquímica de la genética de las personas pero realmente está relacionado con la interacción que hay en el sistema nervioso entonces eso yo pienso que es lo que lo hace complicado porque pienso que a muchas personas les puede pasar como a mí que por ejemplo mi factor determinante de que tengo un trastorno depresivo no es un factor externo no no sufrí ningún trauma que me desencadenara una crisis depresiva que no he podido superar simplemente en algún punto de mi adolescencia se incrementó o se desreguló la interacción nerviosa que había en mi sistema nervioso y comencé a desarrollar entonces el trastorno depresivo pero cuando no hay una explicación para darle cuando uno no puede decir oye lo que pasa es que me pasó esto uno se siente culpable por sentirse deprimido más porque bueno yo me siento una persona muy afortunada bendecida con una familia que me apoya muchísimo que he tenido muchos éxitos profesionales y personales y sentir que no puedo disfrutarlos y no tengo ninguna razón para no disfrutarlos es frustrante es sumamente frustrante pero pienso yo que con tratamiento la verdad es que uno uno lo lleva y lo que mencionaste también pienso que es importante el tema de la doble vida y la verdad es que cuando yo lo escribí en el libro lo escribí porque a veces me pasaba que tenía muy buenos días tenía muy buenos momentos entonces mi familia comenzaba a cuestionar pero entonces pero qué está pasando aquí o sea o tiene un trastorno depresivo o no lo tiene y entonces es como también o también aunque uno esté sufriendo de un trastorno depresivo existe la posibilidad de que te levantes un día y tengas un muy buen día y te sientas muy muy bien porque así es es una montaña rusa de emociones y uno solo aprende a autorregularse emocionalmente para lidiar con la vida diaria totalmente y es que llevándolo como al al día a día de todos somos a veces muy duros o sea yo creo que quizás todas las personas que nos están escuchando alguno le ha pasado que en algún momento de su vida ha juzgado como que mírala está pasando por este problema y ahí está feliz haciendo esto o mírala no es que estaba sufriendo por esto y mírala en Instagram como si nada pasara o sabes como uno a veces duro de juzgar de esa parte pero caramba la vida es alta y baja si nos enfocamos en todo lo malo entonces no vamos a vivir sabes como que hay que disfrutar también esos momentos que dentro de esos momentos difíciles salen esos momentos de luz dentro de la oscuridad cuéntame Cristina cómo está afectando el estrés cotidiano a la salud mental porque durante el libro también mencionas un poquito de eso y rescatando lo que decías del tratamiento también lo mencionas que nada nunca iba a ser suficiente sin tratamiento y quería también resaltarlo porque definitivamente durante el libro mencionas lo importante que es tener sus terapias ser comprometida con el tratamiento y que ahí tuviste un resultado buscar ayuda te salva a la vida como tú lo mencionaste retomando la pregunta que te estaba haciendo ¿consideras que el estrés que vivimos hoy en día este ritmo de vida tan agitado está afectando la salud mental? Sí considero que sí definitivamente estamos en un mundo que constantemente nos está exponiendo a unas expectativas difíciles de alcanzar y que nos sentimos como que no somos suficientes como que ninguna experiencia es suficiente como que ningún accomplishment que ningún acontecimiento positivo que nos suceda es suficiente que queremos más vemos las redes sociales y aspiramos a la vida de otras personas y a los logros que ellos alcanzan sí siento que eso tiene su costo en términos de salud mental y aun cuando no eres una persona que sufre un trastorno depresivo pienso que en una época post pandemia es totalmente válido que tengas un sentimiento de frustración que pueda venir de vez en cuando inclusive pienso que la verdad es que yo he encontrado que la terapia psicológica no es algo nada más para las personas que sufren necesariamente de un trastorno depresivo o de un trastorno bipolar o de un trastorno de salud mental es algo es una especie como de de terapia para para el corazón para el cerebro para autorregularte emocionalmente y también aprender a a lidiar con la vida diaria actual en la era digital en una era donde recibimos un millón de información todo el tiempo a todas horas y que bueno que las redes sociales si bien tienen sus lados positivos también tienen sus lados negativos que realmente nos pueden llegar a frustrar muchísimo y yo pienso que en ese sentido sí definitivamente que el estrés de la vida actual está afectando colectivamente la salud mental de la sociedad así mismo es cómo afectó Cristina la depresión o el trastorno depresivo tu vida diaria tu trabajo relaciones calidad de vida en general tú le llamaste en tu libro días azules cómo afectaron esos días azules tu vida sí bueno la verdad es que los días azules son para los que no han leído el libro todavía un pequeño resumencito los días azules son los días donde precisamente el sentimiento de desesperanza era tan grande que me costaba pararme de la cama y llegó un momento de mi vida donde o sea hasta lo más lejos que llegó hubo un momento en mi vida donde los días azules eran tan constantes que tuve que renunciar a muchas cosas que yo objetivamente me había planteado como metas y que en verdad quería cosas como como ser licenciada en Derecho y Ciencias Políticas tuve que salirme de la universidad un año para concentrarme específicamente en el tratamiento de salud mental también tuve que renunciar al trabajo soñado que yo pensé que quería que era una pasantía en una firma importante de abogados aquí en Panamá pero no podía manejar el estrés junto con la frustración y bueno en el momento junto con mi familia decidimos que lo más sano era poner por delante la salud mental ante todo y tratar de regularme en ese aspecto para entonces luego poder volver a enfrentar pero fue como si tuviera que poner toda mi vida en pausa para poder fortalecerme mentalmente para enfrentar la vida diaria la vida cotidiana o sea cosas sencillas pero llegaban a esos extremos o sea habían días donde no me podía parar de la cama hubo unos últimos meses de mi último año de escuela secundaria que tuve que hacer por módulos porque la verdad es que no no podía no tenía batería social para enfrentarme a tener que ir a un salón de clases prestar atención a una clase convivir con otras personas no pude hacer eso o sea no lograba en ese momento el estado en el que estaba no me lo permitía y mencionaste al final del libro incluso que a veces te lo cuestionas como wow fueron muchos años de mi vida en esto y que sientes que de repente hay ese ese como esa pelea contra el tiempo como que fueron los que sientes que pudieron haber sido años perdidos pero también siento que es una lección de que las pausas son necesarias a veces subestimamos las pausas vemos las pausas como pérdida de tiempo y lo llevo a mi a mi propia vida que a veces me da como hacer pausa me da ansiedad que me estoy perdiendo de algo y al final descubro que la pausa era necesaria que uno gana en las pausas ganas energías ganas claridad para actuar y en este ritmo de vida tan agitado hace falta como que tener más pausas y al final del día para ti la pausa fue necesaria para para mejorar para mejorar dentro de este proceso ¿cuáles son esos mitos Cristina o malentendidos sobre la depresión que existen en la sociedad actualmente? bueno pienso que el principal es esa connotación negativa en relación con los trastornos de salud mental de repente no sé si es culpa de Hollywood o qué pero siento que la imagen que se ve de un trastorno de salud mental está un poco satanizada o sea es una imagen que de repente no es no es algo con lo que tú quieras estar relacionado y eso puede hacerte fácilmente sentir avergonzado de la posibilidad de que tú sufras un trastorno depresivo esto con las personas que de repente no han asimilado la idea de que no es lo mismo tener un trastorno depresivo que sentirse triste en determinado momento por cualquier cosa o sea esa sensación de las personas de querer ayudarte y de querer apoyarte y decirte oye pero no te sientas así o de repente echa para echa para adelante mira que en verdad tienes muchas cosas buenas todo lo demás o sea y sentir que tú no tienes el control sobre lo que estás sintiendo a pesar de lo que te están sugiriendo las personas a tu alrededor es increíblemente frustrante porque la sociedad básicamente lo que te pide es que valores únicamente lo bueno y simplemente suprimas el sentimiento y ahí no está la solución o sea la solución está en realmente trabajar el sentimiento en recibir apoyo recibir ayuda pero eso no es nuestra primera opción porque la ayuda siempre se ve un poco satanizada en el por lo menos en las películas en los programas de televisión o sea nadie quiere estar de repente asociado señalado por algo negativo y le hemos dado esa connotación negativa a los trastornos de salud mental entiendo de qué manera ahora que que estoy recordando como momentos del libro y me cuesta no espoilear el libro porque no tengo tan fresco aquí lo tengo en mis manos que como que me cuesta no hacerte preguntas del libro y no espoilearlo pero bueno voy a tratar de qué manera se relaciona Cristina la ansiedad con la depresión tú explicabas en el libro que la depresión es preocuparse por el pasado y que la ansiedad es preocuparse por el futuro durante estos años en donde has pues lidiado con este trastorno depresivo cómo has hecho este balance entre cómo sentir qué es depresión y qué es ansiedad bueno realmente siento que esa frase de hecho me la dijo mi psicólogo que ha sido mi psicólogo todo este todo este tiempo toda esta década y cuando yo la empecé a asimilar la verdad es que sí pude empezar a identificar en qué momentos o sea en qué momentos estaba sintiendo qué emoción o estaba atravesando qué tipo de crisis porque la crisis de la depresión sí me dan desesperanzas sentimientos de tristeza no me dan ganas de hacer nada pero la crisis de ansiedad me provoca o sea me provoca una frustración distinta me provoca una frustración de que me estoy perdiendo de algo de que estoy tarde para alcanzar algunas metas de que las personas que tienen mi edad que se graduaron conmigo de la escuela secundaria ya están en otras etapas de su vida que yo no podía alcanzar todavía o sea son cosas que es una preocupación sobre aspectos que no puedo controlar pero la cantidad de pensamientos que me vienen al momento sobre esos aspectos no los puedo o sea no los puedo detener es como si un solo pensamiento desatara toda una cadena de pensamientos más en esa misma dirección y es abrumante súper súper abrumante pero es algo que uno va balanceando y que si la ayuda psicológica por lo menos las terapias psicológicas son precisamente para eso para aprender a sobrellevar ese tipo de crisis ese tipo de sentimientos ese tipo de pensamientos tratar de llevarlos a un un lugar más objetivo y también poder plantearse la realidad de que oye lo único que yo puedo controlar realmente es el momento presente o sea el futuro el pasado no hay nada que hacer tengo que enfocarme en el momento presente y por supuesto vivir un día a la vez pero asimilar eso y llevarlo a la práctica es difícil es mucho más difícil de lo que suena y yo siento que es lo que tú dices que toda persona independientemente de cómo esté su salud mental debería pasar o darse la oportunidad de tener terapia psicológica porque no necesariamente tienes que estar pasando por un trastorno depresivo para sentir ansiedad con este ritmo de vida tan agitado con estas expectativas con estas ganas de hacer hacer y hacer somos pienso más vulnerables a tener momentos de ansiedad y tener estas terapias psicológicas te puede ayudar como a poner en orden las ideas como tú bien lo dijiste a identificar tus emociones a darles un lugar a trabajarlas durante el libro hacer una introspección pienso yo que es importante y saludable durante el libro Cristina mencionaste que pasaste por una cirugía que te cambió la vida y yo quería preguntarte como lectora porque me quedó la duda de si te cambió la vida en positivo o en negativo porque entiendo que fue una cirugía que cambió el aspecto de tu cuerpo porque llegaste a pesar a vivir un momento de obesidad y luego cambiaste drásticamente a ser delgada y que empezaste a sentirte mejor contigo misma de cierta forma como lucías pero también esta cirugía desencadenó otras cosas para ti que te llevaron incluso a otra cirugía entonces quería preguntarte que me hablaras un poquito de esa experiencia porque creo que es una información importante para todas las personas que nos están escuchando porque definitivamente el tema del cuerpo es un tema que a todas sobre todas las mujeres nos llega a afligir es un tema que parece que es un tema siempre sobre la mesa de que estoy gorda estoy flaca me veo así me veo asada cuéntame un poquito esa experiencia bueno la verdad es que yo pienso que el cambio de la cirugía cambiarme la vida yo siento que lo principal que cambió fue mi pensamiento pienso que fue un cambio tan drástico que por supuesto tuvo sus sus connotaciones positivas porque la verdad es que no era nada saludable el estilo de vida que estaba llevando ni la relación que estaba llevando con la comida pero también bueno fueron percances que han surgido a partir de esa cirugía que realmente han sido inevitables pero en general para mí yo siento que esa cirugía forma una parte tan crucial de mi recorrido de salud mental porque me enseñó que en verdad no hay no hay forma de que un cambio exterior vaya necesariamente a curar lo que no había sanado mi interior en el momento yo estaba convencida que si yo rebajaba 100 libras yo quizás iba a ser mágicamente el trastorno depresivo se iba a fumar y ya no iba a estar más deprimida o sea ya se me iba a quitar y realmente no pasó mis crisis depresivas más difíciles sucedieron cuando me veía como me veo ahora o sea como me ven en el Instagram así de 110 libras y perfectamente bien de salud y aún así han sido las crisis más difíciles entonces yo siento que eso fue una lección que aprendí a partir de esa cirugía me cambió la percepción que tenía sobre qué es lo que realmente se necesita para poder sobrellevar al trastorno depresivo inclusive antes de esa cirugía de repente yo era un poco no tan buena paciente en términos de psicología y psiquiatría pero a partir de la cirugía y de darme cuenta que realmente no estaba mejorando internamente sí siento que comencé a confiar un poco más en el tratamiento psicológico en el tratamiento psiquiátrico entender que lo que me pasaba no tenía nada que ver con lo que sucediera en mi exterior que era algo que estaba pasando en lo interno de mi sistema nervioso y que era algo que tenía que trabajar con un approach distinto entiendo de hecho quería citar porque para que las personas que nos están escuchando tengan como una idea Cristina pasó por una cirugía bariátrica y eso te hizo pasar de doscientas y algo de libras a ser una mujer pues súper delgada entonces tienen que leer el libro tienen que leer el libro porque ahí hablas mucho del tema pero no quiero espudiarlo y creo que esto también deja full a la gente con ganas de leerlo porque el tema del peso y de tratar de cambiar nuestro cuerpo es un tema constante y a mí incluso me hizo pensar mucho en mí misma como que justo se lo decía a mi esposa esta mañana que le contaba sobre lo que leía en el libro y le dije wow es increíble como Dios nos dio a todos un cuerpo perfecto y nosotros nos ponemos tercos con la intención de cambiarlo no solamente con una cirugía bariátrica como la que tú te hiciste yo en mi caso por ejemplo me hice una cirugía de implantes mamarios y pensé en ese momento como que wow yo vengo y me pongo unos implantes y pongo esto dentro de mi cuerpo ¿sabes? es como que estamos en esta lucha constante por querer lucir como pensamos que vamos a lucir mejor porque al final del día es una idea de nuestra cabeza siempre queremos más siempre queremos algo más totalmente totalmente y de cierta forma atacamos nuestro cuerpo porque creo que Dios nos hizo ¿sabes? nos dio un cuerpo perfecto y nosotros nos enfrascamos en atacarlo en hacer cambios y cambios drásticos porque en tu caso fue una cirugía bariátrica en mi caso fueron unos implantes ¿no? entonces es como que wow cambios importantes Cristina continuando con la conversación si estás tú una frase que me gustó mucho y que quisiera que me cuentes qué significa para ti esta frase es me has enseñado que se puede ser valiente sin saberlo sí bueno esa frase pienso yo que resume mi introspección después de haber escrito toda la parte del libro donde me desahogo con mis sentimientos la verdad es que este es un proyecto que que no es que me senté y comencé a desarrollar hace un mes y compilé todas mis ideas la verdad es que yo escribí cada cada sentimiento cada carta en el momento en el que lo estaba atravesando entonces obviamente cuando voy a escribir la parte de la introspección y toda mi conclusión de de hacia dónde está mi de hacia dónde he llegado en mi recorrido de salud mental hasta el momento si me digo a mí misma o sea yo llevo todos estos años pensando que he sido débil que he sido una cobarde que de repente no tengo fuerzas para enfrentar la vida diaria pero al final lo que he sido es valiente o sea me he atrevido a decir no no voy a ponerle final a todo no voy a dejarme vencer por esto voy a ir al tratamiento voy a aceptar la ayuda de quienes están ahí para dármelas voy a sentir el amor de mi familia y voy a tratar tratar de salir adelante o sea yo siento que esa sensación realmente llegó a un punto donde yo me di cuenta que en lugar de ser alguien débil en realidad me había convertido en una en una guerrera estos años para afrontar la vida diaria y los retos que han venido de salud los retos profesionales los retos personales para afrontarlos junto con todo lo que estaba sintiendo por dentro la verdad es que yo sí siento que se necesita un poco de valentía para lograr eso entonces por eso o sea me gustó muchísimo esa frase en el libro está planteada como una frase que me dicen a mí pero por supuesto es una frase que me digo yo a mí misma y que que me gusta muchísimo yo mandé a subrayarla en el libro me la voy a tatuar en el brazo porque la verdad es que me gusta mucho y siento que define bastante mi conclusión sobre mi recorrido de salud mental hasta ahora no y contar a través de tu libro tu propia historia definitivamente es un acto de valentía porque al final pues es abrirle tus sentimientos tus más profundos y oscuros también sentimientos al mundo de hecho escribir un libro es un acto de valentía yo que soy autora siempre me lo digo también porque como que abrir el corazón de esa manera y llegan muchos miedos a ser jugada a ser señalada es de verdad que es un acto de valentía y también un acto muy bonito porque siento que a través de las letras permite que muchas personas no se sientan solas se sientan identificadas y eso tiene mucho poder mucho poder de cambiar a las personas entonces te felicito también por escribirlo de verdad que yo sé el esfuerzo que hay detrás de escribir un libro así que te felicito mucho por atreverte a hacerlo y por llevarlo a la acción porque pues muchas personas tienen la intención de escribir un libro pero de ahí a llevarlo a la acción hay un proceso así que felicidades por eso cuéntame un poquito Cristina consideras que el empoderamiento femenino ayuda a combatir la depresión en las mujeres pienso que de alguna forma sí pienso que de repente sentir como que lo que pasa es que siento que el empoderamiento femenino tiene bastante que ver con este sentimiento como de hermandad o sea de apoyo de que no está sola entonces eso eso pienso que esa sensación ayuda mucho a combatir la frustración y la desesperanza de la depresión pero también no sé no sé si de repente pueda haber una pequeña connotación negativa en cuanto a tener que sentirse invencible todo el tiempo sí todo el exceso es malo definitivamente o sea si nos vamos a lo que queremos exactamente definitivamente pero no tenemos que ser Wonder Woman pero ciertamente ayuda a sentir que formas parte de un grupo que realmente está ahí tratando de elevarte impulsarte personalmente todo el tiempo o sea siento que eso es importante totalmente creo que lo has lo has explicado de una forma muy clara y perfecta porque definitivamente pues recordarnos a nosotras mismas que tenemos la fuerza que tenemos el poder para lograrlo sentirnos realizadas atrevernos a ocupar espacios que antes no ocupábamos poner al servicio del mundo nuestras capacidades todo lo que conlleva el empoderamiento femenino me parece muy sano para las relaciones para la sociedad para nosotras las mujeres para los hombres también porque es una forma también de trabajar en equipo de que la carga no solamente vaya de un solo lado sino todos ponernos al servicio del mundo para todos echar juntos hacia adelante pero definitivamente para todo hay una línea delgada que no hay que cruzar para todo hay un límite todo en exceso es malo y definitivamente sobrecargarnos tampoco es sano entonces ahí es donde viene donde viene la importancia de tener estas conversaciones de abrir estas conversaciones ¿qué medidas de autocuidado Cristina pueden ser útiles o prácticas para prevenir la depresión o manejar sus síntomas? pienso yo que lo principal es esa introspección como no tener miedo de mirar hacia adentro y hacer un pequeño check de nuestros sentimientos y de cómo nos sentimos y darnos cuenta de que sentirse triste o sentirse mal o sentirse desesperanzado no es algo que esté mal es algo que tienes que darte la oportunidad de sentir en determinado momento y obviamente ya si ves que es un patrón recurrente tratar de buscar ayuda quizás inicialmente uno no vaya a la ayuda profesional pero por lo menos con las personas a su alrededor sé que no todos tienen la fortuna de tener la familia que yo tengo que me ha apoyado bastante y que ha entendido lo que es un trastorno depresivo más allá de una tristeza pero sí pienso que la importancia de hacer esa auto evaluación emocional es crucial para saber en dónde uno está en términos de salud mental y que es algo que deberíamos hacer con bastante constancia en un mundo tan cambiante y tan abrumante como es el que vivimos ahora y por supuesto yo pienso que la terapia psicológica la verdad es que no está además para nadie siento que esa es la mejor oportunidad de introspección emocional que hay estar con un profesional que de repente te ayude a indagar en lo más profundo de tu corazón para tratar de entender los sentimientos que estás atravesando Cristina a menudo se señala mucho a las personas que sufren de estos trastornos de salud mental a veces podemos confundirlo con ah no es que nos está manipulando o es que quiere ser el centro de atención o es que quiere llamar la atención o es que es drama o es que es flojo o floja y no quiere hacerlo y por eso pues definitivamente es un tema delicado para conversar ¿cómo podemos ayudar a combatir el estigma que tiene la depresión? Yo considero que lo más importante y de hecho el objetivo principal de mi libro es validar los sentimientos de las personas que no se sienten bien porque pienso que que es algo que viví en carne propia o sea de repente no de mis familiares cercanos pero sí sé sí sé cómo hay personas que de repente puedan verme puedan ver mi hoja de vida por decirlo así y no imaginarse cómo yo soy alguien que pueda sufrir un trastorno depresivo que de repente miran a mi familia miran mi estilo de vida y piensan no hay ninguna posibilidad de que esta persona esté deprimida o sea está siendo dramática o todas estas cosas que mencionaste siento que son son de repente ideas ideas que la gente puede tener sobre mí pero yo sé lo real que fueron mis sentimientos y por eso también sé que hay otras personas con sentimientos igual de real que pudieran no aparentar estar sufriendo pero sí lo están y siento que es necesario validar esa agonía porque en censurarla hay un peligro grave de que la persona implosione emocionalmente cuando se sienta culpable por cómo se siente entonces sí pienso que es algo que hay que tomar con responsabilidad ser un poco más empático con las personas independientemente de de lo que pensemos o sea las las apariencias engañan independientemente de lo que pensemos a primera en primera instancia siempre tratar de ser empático con cómo las personas manifiestan que se sienten así mismo es yo me puedo de alguna forma u otra sentir identificada porque tuvo un caso en mi hogar de hecho lo cuento en mi libro mi mamá pasó por una cirugía muy delicada de un tumor cerebral que la llevó a tener un momento muy duro en su vida de depresión y yo recuerdo que en esos momentos pues tenía yo 18 años más o menos y para mí fue un momento en el que tuve mucha resistencia y si llegué a pensar que era una forma de llamar la atención porque ya yo me iba de la casa y me quería tener en sus brazos toda la vida y cuando ella tenía estos comentarios duros de asimilar para una hija porque definitivamente es duro como parte de ese círculo escuchar cosas o ver cambios de comportamiento y más de hacia como que de hija mamá porque tú quieres que tu mamá te proteja y no piensas que tan joven vas a tener que ser al revés sino que tú como hija proteger a tu mamá como que se invierte en los papeles y todavía no estás preparada para eso y yo tenía resistencia resistencia de que yo sentía que me daba rabia como ella porque me hice eso me quiere manipular o qué drama o quiere llamar mi atención sabes como que tenía mucha resistencia y yo siento que lo fui sanando también con el tiempo como que los años me demostraron que definitivamente ella no quería estar así sabes y verla ahora feliz y llena de energía como está me lo demuestra aún más de que definitivamente ella no era que quería estar así y tú lo dices durante el libro de que no es que no es que quieras estar así es que no que no puedes estar de otra manera sabes es como no es que quieras estar triste es algo que se te sale de tus manos ¿no? entonces si tú no sufres de depresión pero conoces a alguien que sí ¿cuál es la mejor manera de apoyarlo? yo pienso que la mejor manera de apoyarlo es estar presente para validar los sentimientos y sugerir la ayuda profesional pero sin forzarla porque la verdad es que si es alguien que de repente es similar a mí a mí me costó muchísimo aceptar la ayuda profesional porque me rehusaba a aceptar que tenía una condición de salud mental no quería no quería ser una paciente y la verdad es que esa resistencia que tuve por años pude haber atrasado muchísimo mi recuperación pero la verdad es que sí me me dio una idea de más o menos como como si como si pude llegar eventualmente a ese punto o sea llegué eventualmente al punto de tomarme en serio el tratamiento psicológico y psiquiátrico porque mi familia no me lo impuso mi familia me lo ofreció como una posible solución pero a tu ritmo a tu tiempo cuando tú puedas cuando te sientas cómoda entonces pienso que eso es importante estar ahí sin juzgar validar los sentimientos hacerlos sentir que no están solos y sugerir el tratamiento con un con un profesional de salud mental sin forzarlo y cuál es tu mejor consejo para alguien que pueda estar pasando por un problema de salud mental mi mejor consejo sería que confíe en que no estás solo y en que los días azules no son permanentes así como también los momentos de quizás felicidad o de alegría no nos duran todo el tiempo los malos momentos tampoco duran todo el tiempo no sé si más o menos entendió sí sí de hecho quiero leer un pedacito de tu libro que me llamó mucho la atención de la página 133 y que me parece importante incluirlo en esta entrevista porque me pareció un excelente mensaje y dice es cierto que escuchar sobre otras realidades desafiantes pone en perspectiva la propia pero independientemente de eso nada la hizo más o menos dolorosa que la mía ni mucho menos más fácil compararse trae a veces como consecuencia un efecto negativo una sensación de vergüenza por el dolor que sufres y cómo lo manejas una debilidad que te desanima todavía más que te condena sentirte malagradecido por la realidad que te ha tocado y todo porque alguien en su ignorancia te dijo que tenías que aprender a echar para adelante a ser agradecida de lo que tienes no es una enfermedad terminal y que dentro de todo tu vida es bastante buena en comparación con alguien que sí tienes razones para decir que su vida diaria es un reto me gustó mucho porque creo que esto es muy común que pase que subestimamos los problemas de los demás porque sentimos que hay más problemas más graves que esos pero al final del día tu problema es tuyo y es importante para ti porque es tuyo entonces me gustó mucho eso porque pues definitivamente somos a veces muy duros solemos juzgar solemos subestimar y es muy dado para la salud mental que esto pase pero bueno hay mucha 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 información en el libro que en su momento me detuve para leerla varias veces porque me gustó mucho y quiero que me cuentes sobre tus proyectos cómo adquirir tu libro en qué andas en estos momentos cómo te podemos encontrar en las redes sociales pues para que los interesados que nos están escuchando puedan adquirir tu libro y absorberlo así como yo lo pude absorber sí la verdad es que me encanta escuchar tus reacciones sobre el libro porque wow es exactamente lo que quiero lo que quiero lograr con el libro la verdad es que actualmente me encuentro trabajando en todo lo que conlleva lanzar un libro viene un lanzamiento formal que quisiera ser digital para transmitir en vivo por redes sociales y así que todas las personas puedan tener acceso a escuchar un poquito más sobre el libro actualmente lo tengo a la venta en una tienda de Cuanto App en mi link de Instagram en ambos Instagram mi Instagram de Chris Quintero F que es mi Instagram personal donde constantemente subo contenido y en el Instagram del libro que se llama Yo Soy Garrick Latam y bueno la verdad es que lo que yo veo para el futuro del libro es poder ir construyendo una comunidad en redes sociales para eso para la concientización sobre la salud mental para la validación de los sentimientos de las personas que se sienten así y eventualmente poder construir una especie de fundación organización no gubernamental donde pueda reunir un equipo de profesionales que puedan brindar su tiempo para apoyar a personas que no tienen acceso de repente el tratamiento de salud mental o que quizás por una otra razón no hayan no hayan podido asistir o no se sientan cómodos poder buscar la forma de ayudarlos de una forma creativa y distinta donde el principal mensaje sea no estás solo o sea no estás solo y no tienes que pasar por esto lo que sientes es válido y hay una solución para sentirse mejor siento que ahora mismo todos mis esfuerzos están enfocados en lograr eso y bueno en difundir el libro la verdad me encanta me encanta Cristina y tú lo dices en el libro también de que puede haber un plan divino y pues tú estás ejecutando el tuyo a través de tu libro a través de tu voz a través de tu valentía para contar tu historia y se preguntarán todas las personas que nos están escuchando cuál es el desenlace a ver cuál es el desenlace del libro en qué termina cómo está Cristina hoy que estamos haciendo esta entrevista tienes que leer el libro tienes que leer el libro y descubrir pues cómo es Cristina hoy en el 2023 para citar el año por si escuchan este episodio más adelante porque definitivamente el libro es la historia de Cristina desde el 2017 2014 si no me equivoco 2017 2012 la primera 2012 sí aquí estoy viendo a través de los años y sabes que yo hacía mucho eso durante el libro como que veía el año y luego pasaba para atrás para confirmar cuál fue el último año que escribiste la carta y entender un poquito el seguimiento cronológico de toda tu historia ¿no? así que bueno quiero cerrar este episodio Cristina citando algunas cosas que dijiste durante este episodio para que de forma resumen la gente se lleve un mensaje final y es que la depresión es un sentimiento incapacitante el papel de la familia es clave en este proceso buscar ayuda te salva la vida las apariencias buscan adormecer esos sentimientos por eso es importante hacer una insrospección es saludable hacer esta insrospección y validar los sentimientos de las personas que no se sienten bien y quiero decir una frase del libro que escribí que me gustó también y es que nada se vuelve más fácil pero tu espíritu se vuelve más fuerte cuando has invertido tiempo en restaurar tu salud mental eso me encantó porque a veces creemos que la respuesta o la solución es que la vida se vuelva más fácil y eso es imposible a medida que vamos creciendo la vida se vuelve hasta más difícil más dificil más responsabilidades más problemas más cuentas que pagar más diferencias con tu entorno más cosas que hacer la vida no se vuelve más fácil pero tu espíritu se puede volver más fuerte si inviertes tiempo en trabajar esa salud mental me encantó este mensaje y pues quiero que cerremos el episodio Cristina con un mensaje final que puedas dar a todas las personas que nos están escuchando bueno a todas las personas que nos están escuchando quiero decirles que para mí significaría mucho que leyeran el libro porque pienso que es un libro que está escrito para todos no sólo para el que está sufriendo sino para el que está al lado del que está sufriendo y no sabe cómo ayudar a esa persona así que para mí significaría mucho si siento que es algo que que podría ayudar a alguien a no sentirse solo y también pienso que es un pequeño granito de arena en esa gran misión de cambiar un poco la perspectiva que existe en torno a los trastornos de salud mental así que ese es el mensaje con el que los dejo y la verdad es que estoy muy agradecida por esta oportunidad para poder compartir mis sentimientos para abrir un poquito mi alma y compartir lo que sentí cuando escribí este libro la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y que de alguna forma ha estado moldeándose en una especie de misión o meta o objetivo de vida que para mí es importante alcanzar y que siento que tener esta oportunidad aquí en este podcast definitivamente me ayuda bastante gracias a ti Cristina gracias a ti por sacar este espacio que episodio tan importante y quiero invitar a todas las personas que me están escuchando a que si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información no dudes en compartirle este episodio y por supuesto recomendarles el libro de Cristina que ya tuve la oportunidad de leerlo YoSoyGarrick y que lo puedes encontrar a través de sus redes sociales arroba YoSoyGarrickLatam o arroba Cristin Cristin T Terof Cristina Quintero pero igual lo vamos a dejar aquí en el copy de este episodio si lo estás escuchando por YouTube para que puedas tener clara las redes sociales de Cristina así que bueno gracias Cristina y a todas las personas que nos están escuchando nos vemos en un próximo episodio esto fue Inspirate Podcast besos Sheldrin un próximo episodio un próximo episodio ¡Gracias!